Hola amigos, bienvenidos a Insercoin, soy Jain. Y hoy vamos a jugar a Guía Ciclismo Actual 97, un curioso videojuego de ciclismo que acompañaba a una revista especializada en este deporte y que contenía este videojuego como regalo. De hecho es la segunda edición, ya había tenido una edición en el año 96 que es exactamente igual que esta, pero con las plantillas del año correspondiente. Este videojuego, pues bueno, evidentemente fue distribuido por la propia Metroediciones dentro de su círculo editorial y el desarrollo fue llevado a cabo por Digital Drift Multimedia, más conocido como DDM Multimedia, que es una compañía de la que ya hemos hablado aquí en alguna ocasión, que fue una especie de rival que tuvo Dynamics Multimedia en la venta de videojuegos por los kioscos. Y que además seguía su estela con juegos similares, buscando títulos deportivos, buscando competiciones que se encontraran de moda o de plena actualidad. Y la curiosidad que tenemos que decir al respecto de este videojuego, que al contrario que otros títulos que ya hemos visto, como fue el caso de UsaSocker94 o de PC Rally, estamos hablando de uno de los mejores videojuegos desde mi punto de vista de DDM, curiosamente cuando ha sido un videojuego de encargo. Pero bueno, antes de empezar a jugar, que vamos a jugar un tour, si en plan homenaje al tour que se está disfrutando ahora mismo, vamos a enseñar un poco las características que tenía este videojuego. Primeramente, podemos ver que tiene una base de datos muy al estilo de PC Football o de PC Back o de los títulos de Dynamics Multimedia. Lo interesante es que estaba bastante actualizada y no sé si de una forma legal o no, el caso es que tenía las plantillas y los nombres reales sin ningún problema. Y no como en otros juegos que ha habido después, como el ProSight Game Manager o lo demás. Bueno, como veis aquí, teníamos datos del director, un poco de historia del equipo. Y si vamos a un corredor en concreto, pues nos daría sus características, un poco de su historia y asimismo un resumen de su palmarés. De la misma manera, si nos volvemos al menú, podemos tener información sobre las tres grandes competiciones. Iro de Italia, Tour de Francia y Vuelta a España. Si nos vamos a la competición correspondiente, pues podemos tener un resumen de la historia de la competición, así como la clasificación del Tour de Francia del año anterior, en este caso del 96, y estadísticas sobre los ganadores de cada uno de los años de la historia de la competición correspondiente. Por último, tenemos una especie de glosario. Bueno, antes, tenemos aquí ciclistas históricos, tenemos aquí grandes clásicos, como pueden ser Martín Bahamonte, Jack Granquetil, Raymond Pulidor, con información un poco más escueta, sin estadísticas, pero bueno, un resumen de historia con su palmarés. Y lo que ya comentaba antes, pues un glosario con distintos términos del ciclismo, así como conexiones directas a las fichas que hemos visto anteriormente. Así, podríamos ir a las fichas de un corredor, como en este caso de Aduja Parov, o podemos ir a hacer un término, como es el abanico, y nos da una definición de la jerga utilizada en el ciclismo. Luego, pues teníamos dos modos de juego. Juego arcade, en el que directamente manejábamos un corredor y sin más historias, o sea, a través de la competición. De hecho, este juego está más enfocado al arcade que a otra cosa, muy al contrario de lo que suele ser habitual en los juegos de ciclismo. Y luego un modo de juego director técnico que incluía algo de estrategia en plan de que podíamos decidir cuándo los gregarios se atacaban, cuándo se alimentaban y demás, y ahí había un poco de modificación de los parámetros, aunque no demasiado, a la hora de ir comprando diferente material, cascos, por ejemplo, que estuvieran especializados para la contrarreloj, etcétera, etcétera. Pero vamos, sin mucha diferencia. También, además, un pequeño sistema de fichaje un poco raro. Pero bueno, para mostraros el videojuego bien y de forma sencilla y que no se nos alargue mucho el video, ya jugaremos al modo director técnico en otra de las competiciones. Vamos a darle al juego arcade para que veáis el juego en sí directamente. Vamos a darle aquí a nueva partida. Y aquí podemos elegir las distintas competiciones que queremos correr. En este caso, vamos a correr únicamente el Tour y elegimos el equipo correspondiente. Bueno, pues yo voy a coger mi equipo favorito de aquella época, que era el Kelme. Y aquí tenemos que seleccionar con qué corredores vamos a ir a la competición. De hecho, podemos elegir en cada momento con qué corredor vamos a jugar, aunque yo siempre voy a estar con Fernández Cartín, que siempre ha sido mi corredor favorito. Y vamos a meter también a una buena hora Paco Cabello, si he churrubiera y, por ejemplo, Santo González. Perfecto. Aquí configuramos el juego, el teclado y demás, y seleccionamos el corredor con el que vamos a correr. Esta selección de corredores que hemos hecho, pues tiene más sentido en la parte de director técnico, ya que podemos decirle que vayan realizando distintas operaciones, en plan escaparse, coger lo que sea y demás. Así que vamos a seleccionar a Fernández Cartín, que lo vamos a seleccionar durante toda la competición. Y vamos a comenzar. Bueno, el juego cuenta con el típico sistema de teclas clásico español, de QA o P. De tal manera que con la Q aceleramos y con la A frenamos y O y P para irnos a la derecha. Luego, estáis viendo ahí a la derecha arriba que tenemos un indicador del cambio que estamos realizando en este momento. Es decir, el cambio que tenemos en la bicicleta. De hecho, si no estamos pulsando el acelerando, pues simplemente vamos con una tendencia de carrera, un poco más o menos, y que va a depender del cambio que tenemos. De tal manera que dependiendo de la pendiente, que es el indicador que tenemos en el medio, pues vamos a ir decidiendo cuál es el cambio que mejor se adapta. Si queremos realizar una escapada, entonces le daremos a acelerar. Y si hacemos una buena combinación entre los momentos que le damos la escapada y los cambios que estamos realizando, pues podremos destacarlo de otros corredores. De igual manera, si estamos con el cambio equivocado, aunque no estemos realizando la aceleración o incluso intentándola hacer, pues podemos quedarnos pillados. Esta carrera, esta primera etapa, como era la etapa contra el reloj, ha sido muy cortita. Ha habido... la competición ha sido nosotros mismos y no se ha podido ver mucho esto. Lo vamos a poder ver mejor en otras etapas. Y aquí, increíblemente, he conseguido el mejor tiempo. Y eso que no he echado mucha cuenta, pues estaba intentando explicaros el asunto. Pero bueno, también indicar, mientras vamos a la siguiente etapa, que en las carreras, sobre todo en las etapas normales, como vais a ver ahora, tenemos un botón también... vaya hombre, ya me lo han atropellado. Bueno, me he vuelto a caer. Tenemos un botón para el avituallamiento. De tal manera que, como veis ahí en el relojillo ese que se ve a la izquierda, donde se nos indica la energía, pues bueno, podemos... que la energía que vamos a utilizar para realizar escapadas, pues podemos rellenarla de nuevo. Porque cuando le damos a acelerar, pues la vamos perdiendo. Bueno, como veis aquí, yo de momento, aunque parece que me estoy destacando, en realidad solo estoy jugando con los cambios de marcha. Es decir, intento poner un poco más de dureza en las marchas y según va aumentando la pendiente, pues voy poniendo una marcha un poco más floja. Y de momento no estoy atacando, sino simplemente me estoy manteniendo a ritmo de carrera para poder elegir cuándo realizar el ataque y aprovechar la energía. De todas maneras, esta etapa tampoco es todavía de las importantes. Y ahí vemos que uno de los principales problemas de este juego es que no tenemos muchas veces muy claro dónde estamos. Porque la información sobre los corredores nos la pone ahí de vez en cuando, pero no nos termina de decir dónde estamos nosotros en cada momento. Es una especie de retransmisión deportiva y entonces nos irá diciendo distintos datos de distintos corredores. Y de vez en cuando, en muchas ocasiones, si es cierto, nos hablará de nuestro corredor, que es el que veis ahí, que está de amarillo. Aquí, en realidad, elijamos el equipo que elijamos. Vamos de amarillo nuestro equipo. Y vamos a ver aquí cómo aguantamos esta puesta. Kilómetro 120. Bueno, vamos a intentar hacer aquí una pequeña escapada. A ver si conseguimos ganar algunos puestos. Uy, ahí hay que tener cuidado porque si nos pasamos de frenada, como digo yo, podemos pegárnoslas contra el lado. Bueno, aquí me he quedado sin energía, le he dado el avituallamiento y eso también hay que tenerlo muy en cuenta porque con el avituallamiento pues nuestro corredor también se frena un poco. Entonces hay que tener cuidado en qué momento lo hacemos. Bueno, hemos llegado ya a la meta. Novenos a 1.50. Evidentemente hemos perdido la clasificación general. Pero bueno, de momento no es importante. No tenemos ninguno de los importantes arriba. Quizás Richard Virenque, que es el que se ha escapado un poco. Y si vemos ahora, podemos ver la clasificación general. A ver, nos vamos a la general. Y aquí vemos que tenemos a Fernando Escartina a 44 segundos. Y que Paco Cabello sigue siendo el líder. Así que de momento vamos bastante bien. Nos vamos a ir a la siguiente etapa. La tercera etapa, las tapas se corresponden realmente con las etapas reales del tour de aquel año y de la Vuelta a España y del tiro correspondientemente. Y el problema de este modo arcade es que aquí no nos deja ver, como no tenemos la parte de estrategia de indicar en qué momento vamos a atacar con cada corredor, no nos deja ver el perfil de la etapa. Algo que sería bastante interesante para saber cuándo tenemos que apretar más o menos. Pero bueno, de momento vamos bastante bien. Vamos a ver, vamos a ir intentando ponernos en cabeza. ¿Veis? Como os digo aquí, os indico aquí, yo solo estoy jugando ahora con las marchas. Y de esta manera, sin apretar la aceleración, ¿veis? Ahora estoy con la marcha hasta uno y voy a ritmo de pelotón. Pues no estoy gastando energía. Si veo que uno se intenta escapar, podría intentar poner una marcha más fuerte si todavía no hay mucha pendiente. Y si no, ya tendría que intentar realizar la escapada. Pero de momento, estamos bien posicionados. No hay necesidad todavía de ponerse nervioso y además estamos a principios de tour. El juego, una vez, también os indico, el juego, una vez que cogéis el tranquillo este de la combinación de las marchas, es bastante sencillote. O sea, se puede conseguir fácil. De hecho, yo en el modo director deportivo, para darle un poquillo más de emoción al juego, lo que hacía era mandar a escapar a muerte a todos mis corredores para que fueran competidores míos propios de la carrera. Pasa que aquí ya han pasado unos cuantos añitos y no me acuerdo... Estoy un poco, digamos, oxidado en el juego. Pero bueno, de momento va bastante bien. Bueno, miren que se me está poniendo tonto, así que voy a intentar adelantarme un poquito. No lo debo detener muy lejos. Me voy a quedar aquí con este amigo, porque vamos tercero, es decir, que vamos bastante bien. Solo debemos de tener un corredor por delante. Y como veis, ese es el principal problema a la hora de enterarte bien de en qué posición está y dónde tenemos al resto. Bueno, vamos a aprovechar que estamos aquí tranquilitos. Bueno, iba a coger el avituallamiento, pero no está haciendo falta. Así que voy a aprovechar para escaparme, ahora que tengo bastante energía de sobra. Aparte, el tema de la energía, aparte de poder recuperarla con el avituallamiento, hay que indicar que cuando no estamos acelerando y estamos en una marcha que es cómoda, pues también se va recuperando, como veis aquí. Mi recomendación a la hora del avituallamiento, pues hacerlo siempre en las bajadas para perder el menor tiempo posible para que la propia inercia te deje. Bueno, me he colocado primero porque el primero era Paco Cabello y se ha pegado en la opción de la vida. Así que voy a aprovechar un poco de avituallamiento y voy a intentar hacer la escapada de la vida para ver si consigo hacerme con el liderato ya aquí en la tercera etapa. ¿Veis? Estoy ahí dándole a tope. Aquí hay que estar vigilando constantemente lo que es el... Bueno, hemos ganado la etapa, ahí con la chamba de que se ha caído Paco Cabello. Y hay que estar vigilando constantemente lo que es el tema, evidentemente, de la energía, pero sobre todo el tema de las marchas y el tema de la señal que te indica la inclinación que tiene... la inclinación del terreno porque es la única manera de ver cuándo podemos atacar, cuándo hay que subir marcha, cuándo hay que bajarla, porque como habéis podido comprobar, pues resulta que el aspecto de la carretera es siempre el mismo, independientemente de... de si está para arriba o hacia abajo, así que hay que vigilarlo siempre. Bueno, ya me han dado el opción, otra opción que me meto de aquí. Bueno, podemos empezar. Las salidas, como veis, son bastante polémicas. Y bueno, ya somos líderes, así que solo nos queda... Podemos ir a los amárretes de aquí, que es lo que aquí está más interesante, sin reventarnos mucho. Aquí, me quedo aquí con los líderes y simplemente vigilo quién se va escapando. Y ya llegará la montaña, que es el terreno donde se pueden sacar más diferencias. Evidentemente, en el modo arcade, el tema de las montañas no es tan... el tema de los distintos terrenos no es tan destacado como cuando lo hacemos en el director técnico, en el cual podemos conseguir más diferencias por el tema también de comprar el distinto material, como indiqué antes y demás. Sin embargo, como ya os he dicho, tampoco es una cosa exagerada. Es decir, las diferencias son mínimas. Le da un poco más de profundidad al juego, pero evidentemente, como estáis viendo aquí, el juego es eminentemente arcade. Por otro lado, comentando un poco así, mientras estamos en esta etapa un poco de transición, el juego, como veis, la pinta es excelente. Es decir, como he dicho antes, de los juegos de DDM es uno de los que está a mejor cuidado. El sistema de juego me parece bastante original, se parece un poco al utilizado en las etapas de llano y de montaña del Tour 91 de Topo, o incluso en algunas de las del Perico Delgado, pero con una perspectiva isométrica que mejora el sistema de juego bastante divertido de jugar, fácil de manejar el tema de moverse por la carretera y un poco más complejo ir pillando el tranquillo del tema de las marchas. Pero el juego, para hacer el ciclismo que si no, si le quieres dar un punto de vista arcade y olvidarte del tema de la estrategia es un poco complicado, la verdad que está bastante conseguido. A mí siempre me ha parecido un juego bastante divertido, evidentemente es mejorable, pero si además a esto le añadimos el hecho de que en muchos casos esto era acompañando una revista, pues lo cierto es que el juego está bastante interesante. Y como os dije, pues a mí me parece de los mejores juegos que tuvo DDM, cuya media de juego fue un poco... Así, así. Bueno, aquí nos vamos a quedar aquí con este amigo. Como veis el diseño de los mayos, aunque luego no se corresponden a los corredores, sí recuerdan a los de los equipos de aquella época. Aquí podemos ver este que nos recuerda al de la malla seguro. Bueno, se me está escapando este porque hemos llegado ahí, a una parte de una cuesta increíble. Y no estoy metiendo aquí los piñones bien y se me están yendo todos. ¡Ay, venga! Tenía que haber metido el 3, le he dado con demasiada fuerza. Pero bueno, el final ha sido un poco chunguillo. Bueno, a 1.39, pero bueno, no había, así que estoy viendo, me parece que no había nadie de los importantes alante. Miren que Paco Cabello son los que han venido conmigo, que son más o menos los más peligrosos que tengo yo ahora. Bueno, tenemos a Paco Cabello a 22 segundos y a Bruno Boscardín a 1.17. Y miren que ahí a 2.12, bueno, más o menos está el tema controlado. Como veis aquí, podemos ver las distintas clasificaciones. Bueno, entonces nos estamos llevando de la regularidad. Y, curiosamente, también tiene las metas volantes, aunque eso fuera una competición que solo existe en la Vuelta a España. Bueno, todo no puede ser. Bueno, siguiente etapa, a ver si esta vez no me encierran. Y puedo irme rápidamente a la parte delantera a vigilar el cotarro. ¡Hala! Ya nos hemos puesto aquí arriba y yo tirando del pelotón, que no se diga. Bueno, de hecho me estoy yendo. Vamos a tranquilizarnos un poco. Ahí veis en el Hulle Blanc, que está intentando una escapada. Pues vamos a seguirlo. Y ahí está García, que es el que está llevándose todas las clasificaciones de la montaña. Pero el desgraciado se pone a comer. Así que nada, vamos a ver si nos hacemos con este sprint especial. Bueno, ahí se le ha pegado Lulle Blanc, así que vamos a dejar de apretar. Bien, perfecto. Chechur Rubiera también se le ha pegado. Así que yo me quedo aquí liderando el tema y a ver cómo vamos aguantando. Pues ahí estamos, líderes de la carrera. Bueno, por lo menos en el grupo de cabeza de carrera. Muy bien posicionado. La verdad que han empezado bastante lento y eso nos ha favorecido a la hora de posicionarlo. Bueno, ahí tenemos a García, que es el premio de la montaña. Así que si vemos que va a llegar el premio de la montaña prontito, pues nos vamos a poner a apretar un poco, a ver si le recortamos puntos. Que en realidad hemos estado pegando los apretones a final de cada etapa y las clasificaciones intermedias no nos las estamos llevando. Bueno, ahí he entrado como líder de la meta volante. No sé si en esta etapa habrá premio de la montaña. Yo sigo aquí liderando. Que de momento nadie está apretando y no estoy necesitando atacar. De hecho, se ha empinado un poco la carretera y lo estoy dejando atrás. Así que creo que voy a aprovechar para meter un ataque. Porque ya que me dejan irme, pues nada, para adelante. ¡Perfecto! Pues mira, hemos ganado la etapa de la forma más tonta. Y le hemos sacado otros 33 segundos a Paco Cabello. Pues estupendo. Hagamos de otra cosa. Nos vamos a la sexta etapa. Y estamos líderes con 55 segundos sobre el segundo. Evidentemente los segundos no son reales, sino que son una especie así como a escala. Y nada, nos vamos a la sexta etapa. Vamos a ver si nos... El comienzo este siempre de a ver si nos encierran o no. Nos volvemos a colocar arriba. Uy, 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 que esto se está animando más pronto en la cuenta. Y Lule Blanc se la ha pegado, así que yo me vuelvo a parar. Bueno, aquí tenemos todos nuestros coleguitas líderes. Así que nos vamos con ellos. Ese debe de ser Paco Cabello. Uy, 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 uy. Otra leche que se han metido por ahí. De momento nosotros estamos teniendo suerte que solo no estamos cayendo al principio. Bueno, y esto empieza a empinarse. Vamos a ver qué tal aguantamos. La cuestión que yo hago es siempre, voy de abajo arriba en las marchas y mientras vaya aguantando bien, que veo que se me queda atrás, le subo otra marcha. Y así voy calibrando en las distintas cuestas. Y como veis, una vez que le pilláis el truquillo, está bastante hecho. Y ahora aprovecho el descenso para pegar el apretón padre. Y irme con la cabeza de pelotón. O sea, la cabeza de carrera, mejor dicho. Uy, uy, que se me va, que la lío, que la lío, que la lío. ¿Se me equivoco? Bueno, vamos a quedarnos con estos. Y vamos a intentar ir al ritmo. Es decir, jugar con el... En la subida, jugar simplemente con las marchas para ir consiguiendo... Irnos poco a poco. Y no gastar el tema de la escapada hasta el final. Que se me queda atrás. Bueno, que se me va a ir. Venga, vamos a atacar. Que el García este se ha puesto líder. Y aún podemos aprovechar aquí un poquito. Vuelve a haber otra subida. Y vamos a intentar llevarla ahí lo mejor posible. Ahí lo estamos viendo. 14%. Esto se está poniendo fastidiado. Vamos a intentar atacar aquí. No, 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 no. Ya me quedo con él. Y lo intento en el sprint. Vamos a comer un poquito. A ver que tenga energía para el final. Que no debe de quedar mucho. Aunque, joder, con él... Con la comilona se me ha escapado un poquito. Y se me fue, se me fue, joder. ¿Veis? Aquí hay que ir... Es una cosa que no estoy haciendo. Que es ir mirando cuánto va quedando. Y cuánto dura... Y cuántas son las etapas al principio. Para saber cuántos kilómetros me van quedando. Porque aquí he perdido la carrera. Por... Por imbécil. Pero bueno. De momento vamos bastante bien. De hecho... Solo no ha entrado por delante Ramón García. Que se ha venido a correr. En vez de a presentar... Que ha apuntado. Pero en la clasificación... Bien. Ya se ha quedado Ramón García como segundo. A 1.50. Y Paco Cabello en tercera posición. A 2.12. El mismo tiempo que Bruno Boscardín. Y Richard Mirenque. Pues ya lo estamos dejando bastante atrás. Así que nada. Ahora... Lo dicho. A seguir vigilando. Siguiente etapa. La séptima. Pues venga. Vamos para adelante. A ver aquí. Ya sabéis. Otra vez se me ha olvidado mirar cuánto... Esto es lo que tiene el en vivo. Que no es en directo. Otra vez se me ha olvidado mirar cuánto tiene la etapa. Bueno, yo me pongo aquí... Bueno, yo me pongo aquí... Adiós, ese quién es. Bueno, ahí veis como... Él le ha fastidiado el ataque a... Ahí a ese amigo. Y vamos a ver. Ese tiene pinta de ser el Ramón García. Así que lo vamos a ir a correr. Poquito a poco. Venga. Un ataquecillo. Porque me da a mí que ese es... Vale. Y ese es el que quiero tener vigilado. Que a fin de cuentas es el segundo de la clasificación. Y aquí me voy a pegar. Creo que es ese de azul. O por lo menos es del mismo equipo. Así que si no es él... Pues además encima le estaría recortando tiempo. Y ahí nos quedamos. Grupo cabecero. Efectivamente, Ramón García. Pues nada. Hacer su sombra. Venga. Dale. Dale. Que se me va. Que se me va. Que se me va. Venga. Poquito a poco. Como veis estoy intentando reservar el tema de la energía. Yo no ataco si no es necesario. Incluso la mayoría de las veces no estoy necesitando ni comer. Porque no voy a ir a grandes ataques. Yo solo me quedo aquí con mi amigo Ramón. A seguirlo a todos lados. Premio a la montaña. Otra vez se me ha adelantado. Pero bueno. A mí lo que me importa es la clasificación final del tour. Así que yo me quedo con él. Hay gente por delante. Pero bueno. Están a la suficiente distancia. Está aquí esa. Que se ha escapado. Pero la obtengo a suficiente distancia como para que no sean peligrosos. Pero aquí solo me interesa que pasa aquí con mi amigo Ramón García. Con su capa en las campanadas. Así que ya está. Bueno. Encima ahí se está quedando. Bueno. Yo me voy a quedar con él. Y cuando vayamos llegando al final. Pues si le puedo arañar algún segundillo. Adiós. Adiós. Bueno. Ahí he hecho un poco de trampuchería. Porque como me estaba equivocando con las marchas. Me he puesto justo delante de él. Para dificultarle el que se pudiera escapar. Eso lo podéis hacer. Son bastantes. La inteligencia artificial es bastante chunga. Y pasan de eso bastante. Y nada. Último kilómetro. Vamos a ver si aguantamos aquí por delante. Y le arrancamos algún segundillo. Venga. Adiós. Que me he cogido. Bueno. He quedado delante de él. Que es lo importante. Tercero a unos 50. Y aún le he sacado 11 segunditos. Vamos a ver que ni Mario Kiesa. Ni Fabio Rossioli se hayan acercado de forma peligrosa a la clasificación general. Pues sí. Mario Kiesa se ha quedado un minuto. O sea. Ha conseguido. Es el siguiente al que tenemos que vigilar. Pues nada. Aquí. Nos va cambiando el enemigo. Pero nosotros seguimos aquí con el lideraco. Bueno. Como he dicho. A ver. El juego está interesante. Pero es verdad. Que hay cosas que son mejorables. Como podéis ver. El tema de. Ver quiénes son cada uno de los corredores. Podría ser un poquillo mejor. Hay que ir aprendiéndose. Con qué colores está representado cada equipo. En cada partida. Porque claro. Los que van como los de Kelme. No somos nosotros. Porque el que jugamos nosotros. Siempre van de amarillo. Luego además. Pues las distintas clasificaciones. Pues no están aquí diferenciadas. Con los correspondientes mayores. Y demás. Entonces pues bueno. Estas cosas son mejorables. Pero. Digamos que serían detalles. El juego. De por sí. Está bastante bien. Bueno. Aquí estamos en una bonita etapa de montaña. Aquí es donde las cosas se van a empezar a poner interesantes. La gente. Como veis ahí. Se cae. Que da gusto. Ahí alguien se intenta escapar. Pero como veis. Si se choca con alguien. Ya no puede escaparse. Bueno. Vamos a ver. Porque me estoy quedando ahí. Incogido. Joder. Vámonos a liderar. Que está en la montaña. Y se supone que es nuestro terreno. Así que vamos a intentar. Apretar un poquito las tuercas. Joder. El problema está aquí. Que el cambio. De un tipo de terreno a otro. Como veis. Es muy brusco. Y hay que ir vigilando bien las marchas. Para no liarlas. Veis aquí. Estamos ahí para arriba. Y yo estaba todavía con las marchas. De bajado. Entonces he perdido un poquito. Bueno. Se me están yendo. Ahí. Vamos a apretar. Ahí. Para eso. Reservamos en el. Bien. 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 Ya estamos aquí con el grupo cabecero. Algunos más habrá por delante. Pero bueno. A ver si nos indican en algún momento. Quienes son los que están por delante. Bueno. Aquí hemos recuperado. A otro más. Para la causa. Adiós. 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 Que me dé la pego. Ahí tenemos a Face. Bueno. Se me están yendo. Así que voy a apretar un poco. A ver si alcanzo al grupo cabecero. Y bueno. Me he descolgado un poquillo al final. Y ya empiezan a venir los grandes grandes. Como son Janul, Riggi y demás. Pero bueno. Solo hemos perdido 44 segundos. Y esta gente la tenía bastante controlada en la clasificación. Así que de momento no hay mucho problema. De nuevo vuelve a ser a Paco Cabello. Al que tengo de segundo. Y está a tres minutos. O sea que Janul Riggi está a doce. O sea que se ha empanado en la primera parte. Bueno. Vamos a ver si ahora miro bien. En esta décima etapa. Cuánto es el... Los kilómetros de recorrido. Coño no me irá otra vez. Estoy empanado. Y encima aquí me la pego. Bueno. Además esto debemos de estar por el tipo de carrera. Que hemos hecho en la anterior etapa. Debemos de andar por los Pirineos. Así que probablemente esta etapa también sea de... Montaña. Así que me vengo aquí. Para antes. A ver. Luz Leblanc se intenta escapar ahí de nuevo. Pero de momento vamos a ir a aguantar. Bueno. Voscardi que es uno de los... Que no ha estado dando por saco en todo momento. También se intenta escapar. Así que vamos a apretar un poquito. Esto se ha vuelto loco. Por ahí anda Ramón García también dando por saco. Así que... Nada. Vamos a apretar e irnos todos para adelante. Aquí veis que todos vamos a tope. Bajada espectacular. Venga. Parece que ya no hemos controlado todo. Y estamos como primer grupo perseguido. Así que... Vamos a ver. Vamos a apretar un poquito porque se me están yendo aquí en el descenso. Ahí. Perfecto. Bueno. Va a empezar aquí una subida. No muy importante. Aquí. Perfecto. Vale, 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 vale. Y bueno. Hemos quedado segundo. Esta carrera tampoco tenía... No. Quieres a que no ha vuelto a recortar. Joder. Que es que uno se hace aquí un lío con quienes son unos y quienes son otros. Bueno. De momento tampoco es preocupante. A 2.45. De momento no hay mucho problema. Así que nos vamos a la siguiente. Pau. Lo de envíen. 184 kilómetros. Venga. Vamos a aprovechar que por una vez hemos mirado cuánto... Cuánto mide la carrera. A ver. Joder. Aquí siempre de primera me pegan un leñazo. ¿Para qué vamos a hacer otra cosa? Un LeBron como siempre sale que se las pelas al principio. Ese debe ser Ramón García. Joder. ¿Qué le pasa? Vamos a apretar aquí y nos vamos a poner por aquí. Escartina ahí. Vamos. Paco Cabello es el que se ha debido de escapar ahí un poquito. Vamos a ir a por él. Y ahí. En grupo de cabeza. Y bueno. Aquí estoy apretando. Sin apretar siquiera. Lo estoy dejando atrás. O sea que nada. Perfecto. Pero bueno. Vamos a apretar un poquito más. A ver si conseguimos pillar al siguiente. Uf. Venga, venga. Perfecto. Aquí esa va a tercero. A ver si me localizan y me dicen en qué posición voy yo. Y así veo si aprieto un poquito más. Me mantengo donde estoy. Porque de momento me parece que no voy muy mal posicionado. Ah, no. Que voy primero. Pues perfecto. Así que si aguanto aquí. Pues ya está. Ahí. Simplemente. Aguantando ahí con los cambios de marcha. Cuando veo que se me va poniendo lento porque aumenta más la pendiente. Bajo otra marcha. Y listos. Perfecto. Ahí aguantando bien la carrera. Controladísimo. Y encima voy a aprovechar y voy a hacer el ataque definitivo para ganar el tour. Aprovechando. Con la más quiesa viene a por mí. Así que aprovechando para intentar sacar la máxima distancia posible. Ya no debe de quedar mucho. Último descenso. Perfecto. Otra etapa para la saca. Y le saco otros 55 segundos. Estrategia perfectísima. Y ya lo tenemos a 3.40. Perfecto. Lo tenemos bastante controlado. Pues nada. Siguiente etapa. Delusión a la Dorra. 190 kilómetros. Venga. Décima etapa. Ya hemos pasado el ecuador de la competición. Y venga. Vámonos para arriba. Adiós. Y le he dado a comer. Bueno. Da un poco igual. Nuestro compañero Santos González se intenta escapar. Yo aquí estoy un poco empanadillo. A ver. Joder. Que me estoy equivocando de tecla. Cago en la leche. Venga, venga. Adelántate unos pocos de puesto. Aquí se pegan unas piñas que son para fliparlo. Venga, venga. Que se te está yendo todo el mundo. A ver. Venga. Perfecto. Aquí veis que hay casi más cámaras con moto. O sea, motos con cámara que propios corredores. Una cosa súper bruta. Venga. Ahí estamos. Aguantando. El tiempo. A ver si nos empiezan a dar alguna referencia interesante de quién es ese que tengo delante o dónde estoy yo. Bueno, que se me va este. Me cago en la leche. Vamos, estos. ¿A quién andará por ahí delante? No, no me termina de convencer esta situación. Sexto, quinto, cuarto. Tenemos tres por delante. A ver. Y no me están indicando quiénes son. Bueno, de momento vamos a ir aguantando. Y ya no lo pensaremos más adelante. Bueno, ahí lo tenemos ahí a tiro. Así que vamos a ir a por él. Venga. Nos colocamos tercero y ya me voy a quedar con este. ¿Qué podría ser Ramón García? Atención. Que te vas a poner así, pues me voy contigo, ¿eh? Adiós, que me quedé, me quedé. O me pongo a mirar a no pegármela o me pongo a mirar dónde, cómo va la pendiente. A ver, vamos a intentar hacer un pequeño bretón. Ah, nada, nada. Se me va a ir y no tengo ahora energía y si me pongo a comer ahora se me va a ir. Nada, nada, nada. Esta carrera ya no la ganó. Me voy a quedar segundo a nada. Y era José Manuel Uría. No era ni siquiera Ramón García. Así que he vuelto a sacar un poquillo más de distancia. Porque además los que Ramón García estaba a 55. Además pasaba una cosa en este juego. Ya no me acuerdo si era en esta versión, en la del 96. Que los que te atacaban en la primera semana no eran lo mismo de la segunda y demás. Así que mantener una buena regularidad más o menos aguantaba. De hecho, ya tenemos a Paco Cabello que encima es de nuestro propio equipo. A 6-0-3. La de la regularidad, pues la estamos dominando. Y la de montaña la estamos empezando a arañar un poquito. A ver si pudiéramos conseguir toda. Bueno, la de por equipo parece poco probable. Bueno, vamos a ver la siguiente carrera. Andorra, Perpiñán, 160 kilómetros. Probablemente aquí haya montañitas de por medio. Vamos a ver. Como siempre, nos encaminamos a la cabeza del pelotón. Ya veis que siempre salimos en la última posición. En ese sentido, pues, lo que ya he comentado. Sus cositas arcade. Y bueno, ya se viene aquí alguien conmigo. Se la ha pegado. Bueno, pues me he quedado solo. Pues nada, ya que estoy así, aquí aprieto. Intento una escapada. Escapándome en lo llano. Con valentía. ¿Por qué no? Bueno, empieza esto a picar un poquito hacia arriba. Voy a ir vigilando la pendiente. Pero creo que estoy sacando una buena ventaja. Y voy a poder pegar otra pretón en cualquier momento. Aquí, cuando está cero, lo suelo dejar aquí en el 3. En el plato grande. Y venga, vamos a pegar otra pretón. Porque nadie nos ha hecho cuenta y nos hemos vuelto a recuperar. Y sin necesidad de la comida. Meta volante. Y creo que vamos a sacar aquí un buen pico. Y no vamos a hacer aquí en una etapa más llana que todas las cosas. Pero bueno. Pues nada, nos vamos a hacer con la victoria de etapa. Más facilota de lo esperado. Como siempre, el loco de Luz Leblanc intentó una escapada y se le fue de las manos. Y encima, veis ya, mi principal rival que es Paco Cabello ha llegado a 2.56. Y Ramón García de igual manera. Y Mario Chiesa 3.07. O sea que al final, en la etapa más tonta le vamos a sacar un buen pico. Aquí nos vamos a quedar a 8.59 está Cabello. O sea que tenemos una buena ventaja para ahora que viene la contrarreloj de San Etienne. 48 kilómetros. A ver si la hacemos bien. Pero vamos, vamos con bastante tranquilidad. A ver. Venga, esto es... Un poco de clon escalada. Vamos ahí. A ver, perfecto. Último apretón. Creo que no lo estoy haciendo muy mal. A ver si hace un poco el tiempo, aunque esto además es cortito. Uf, pues no parece que lo hayamos hecho muy bien. A ver. Madre mía, ¿dónde lo hemos ido? Joder, a 7.03. Pues sí que lo he hecho regulero. De hecho, no he quedado el último de milagro. Madre mía. Bueno, pues esto le va a dar un poco de gracia al asunto. A ver si se aprieta un poco la clasificación. Bueno, ¿eh? Mario Chiesa me ha bajado hasta 3.07. Joder, qué desastre de contrarreloj. Pero no haya mucha paz. Venga, vamos a jugar. Y ahora toca al P2. Aquí podemos sacar un poco de lo que hemos perdido. Pero aún así, ¿veis? Habéis visto que ha sido bueno lo de las contrarrelojes. Lo que siempre se me ha dado a mí peor. Así que era importante haber sacado una buena ventaja. Y ahora aquí en al P2 pues vamos a intentar ganar uno de los picos más míticos del Tour de Francia. Así que me voy a ir detrás de todo el que se salga. Y voy a ir segundo todo el rato y pegar una chuchón al final. Bueno, a no ser que me pase como ahora. Que estoy siguiendo uno y el otro se la pega. Así, claro, puedo hacer mucho más. Bueno, voy a quedar aquí con este que además de los míos... A la espera a ver si alguien más ataca. Uy, 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 uy. Ahí, ahí, aguantando. Joder, están todos los míos. Mi equipo está funcionando como Dios manda. Ahí estoy aguantando. Mientras sean los míos los que van por delante me preocupan más bien poquito. A chuchón. Y bueno, venga, descenso. Vamos terceros y tenemos aquí a Moratilla en cabeza de carrera. Así que mientras aguantemos por aquí todo va a ir bien. Bueno, voy a acelerar un poquito. Ahí, para colocarme segundo. No quiero perder de vista este. ¿Quién se está intentando escaparse? Adiós, que me la he pegado. Esta sí que no me la esperaba. En menuda etapa. Me la he pegado. A ver. Venga, ahora hemos recuperado. Y bueno. Además, me la he pegado justo al final. Madre mía. He podido liarla más de la cuenta. Pero bueno. En todo caso, los que han llegado primero no eran muy importantes. E incluso he sacado algo de tiempo en la general, creo yo. Efectivamente. Ahora tengo a Paco Caballo y a Ramón García a 4.57. Y Mario Chiesa, que ha tenido esa escapada, pero se ha debido de caer. Lo tengo a 5.19. Así que de momento, pues nada, muy bien. Siguiente etapa. 169 kilómetros. Bueno, esta debería ser también de montaña. A ver qué tal se nos da. Pero bueno, ya esto empieza a tener muy buena pinta. A ver, venga, vámonos. Bueno, a ver si me preocupaba bien poquito. Yo sigo aquí a lo mío. Lo gran Dufo, otro mítico. El que se está intentando escapar ahora. Y empieza la primera de la subida. Venga, vámonos a poner aquí a liderar. No se diga. No se diga. Somos escaladores, demonio. Hemos ganado el Tour de los Llanos. Aquí ya estamos con los líderes. Vamos a apretar un poquito. Venga, vamos a ir en la parte final de la subida. Y con el descenso vamos a intentar hacer la escapada definitiva que nos dé el Tour. Muy bien. Creo que esto ya nos da prácticamente en la etapa. Y yo diría que si conseguimos una buena ventaja nos da hasta el Tour. Venga, vamos a apretar a atacar otra vez de nuevo. Vamos a apretar. Vamos a apretar. Último kilómetro y etapa ganada. Y bueno, no he sacado tanta distancia al segundo como yo me pensaba. Pero más que suficiente porque Paco Cabello le han sacado 223 y Ramón García 212. O sea que a los principales perseguidores que probablemente hayan perdido el puesto en el podio. Bueno, no lo han perdido. Se lo han intercambiado pero ya los tengo a 7 minutos. Así que esto ya tiene muy buena pinta. Etapa 16. Ya vamos por la recta final del Tour. Bueno, pues, opción que te crió. Pero esto, si no la lío mucho, debería de estar bastante controlado. Así que me voy a vigilar a todos los que se van por delante. Bueno, a eso los voy a dejar irse. Porque aquí me preocupa Ramón García y sé que lo tengo por detrás. Así que no hay mucho problema. Lo que hagan por delante me da un poco lo mismo. Ahí viene ese. Ese debe de ser Ramón García por la camiseta. Así que aquí me voy a quedar. Voy a poner delante para ver si le consigo quedarme delante para la clasificación de la montaña. Vamos a intentar pegar el último achuchón. Venga, venga. Que aún puede que nos hagamos con la etapa. Venga. Escapada final. Que aún vamos a conseguir la etapa esta de montaña. Perfecto. Otra victoria. Excelente. Y hemos sacado 11 segunditos a Ramón García. Que bueno, no nos sirven de mucho, pero lo hemos tenido ahí controlado. Ramón García ya se está postulando para ser segundo. De hecho, Paco Cabello se está quedando ahí bastante empanado. Así que nada, de momento esto va perfecto. Siguiente etapa. Ya nos debemos de estar acercando a las que son de la basura. Aunque está a 147 kilómetros, podríamos presuponer que va a haber algún repecho. También se ve cuando son de montaña por el aspecto de la carretera. Hay también este sonidito de viento. Que te indica un poquito el tipo de etapa que va a hacer. Bueno, ese no me preocupa. Esquieza, pero... Lo tengo bastante controlado. Pero bueno, tampoco... A ver, ¿para qué lo vamos a dejar ir? Si el resto no va. Así que vamos a ir a por él. Y quedarnos aquí. Y como siempre, intentar realizar el hachazo final al final. ¡Otra! Ahí nos hemos caído todos. Estupendamente. Ahora me he perdido un poco de por dónde estoy. Pero bueno, ahí es el décimo. Vale, vale. Vamos a apretar un poco. A ver... ¿Dónde andan los demás? Ya se ve cerrar Ramón García. Casi que me quedo aquí. Y no me la juego mucho más. A ver si el indicador me dice alguna cosa. Y si hay ahora aquí una... Alguna subida al final, pues intento pegar un hachazo. Y ya está. No sé si me darán lo suficiente para llegar a cabeza de carrera. E ir por la etapa. Que además es Cabello el que está intentando recuperar tiempo perdido. Pero esto no pica hacia arriba. Así que creo que me voy a quedar aquí con Ramón García. Esperar que acabe la etapa y ya está. Ahora, ahora está picando. Ahora está picando. Vamos a intentar la escapada. Y nos vamos aquí. Venga, venga. ¿Por qué poquito no voy a hacerme con la victoria de etapa? Había uno más ahí delante. Un par de ellos. Pero bueno, tercero. Paco Cabello es el que ha quedado primero. Y le hemos pegado ahí un pasote a Richard Virenque de fliparlo. Y aparte, pues casi hemos descartado ya a Ramón García. Que ha llegado. ¿Dónde ha llegado? Bueno, a 6'25". Bueno, pues creo que se vuelve a colocar segundo. ¿Qué raro está esto? Paco Cabello. Sí, a 9'32". Es el único que está así medio aguantando. En plan, me escapo, me descuelgo. La regularidad no tiene rival. Y ya además estamos de líderes de... De la montaña. La de por equipo. Pues nada, tercero. Y meto al volante. O empatado. Dos del equipo. Va todo muy, muy bien. Siguiente carrera. Free Curve Cold War. 235 kilómetros. Esta tiene pinta de que va a ser... En plan... Tranquililla. Y ya, pues mirando al final del... De la competición. Ya llevamos aquí prácticamente una hora de juego que te juegas. O sea, que en verdad 21 etapadas para lo que dan. Oh, esto empieza ya picando hacia arriba muy pronto. Nada. Ramón García ahora está intentando hacer una escapada a buenas horas. Bueno, vamos a apretar un poco para conseguir puntuar en la montaña. Aunque vamos prácticamente en nuestra. Uy, uy, que se me van. Bueno, creo que hemos llegado tercero. Y me parece que vamos ahora Paco, Cabello y yo de líderes. Así que todo va bastante bien. Aunque le he perdido un poco la pista. Pero bueno. Tengo ventaja más que suficiente como para no preocuparme. Esto pica, pica. Venga, venga, venga. Vamos a apretar un poquito más. Aquí esa encima se la pega. Pues nada, estupendo. Bueno, queda bastante carrera. No llevamos ni la mitad. Aquí volvemos a puntuar para la montaña. Perfectamente. Ahora sí ya lo tenemos ahí detrás. Creo que solo tenemos delante a uno del Kelme. Que debería ser, si no me equivoco, Paco Cabello. Así que de momento todo es muy controlado. ¡Adiós! Casi controlado. Adiós, espérate. Pues, que la... Adiós, 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 adiós. Me he confiado ahí. Y bueno, menos mal que tengo ventaja más que suficiente. Porque si no... Vamos a apretar un poquito. Ahí. 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 Un poco de desastre. Pues nada, noveno. A ver que no la hayamos liado demasiado. Que yo creo que no. Vamos a llegar novenos a dos minutos. Y lo hemos perdido con Paco Cabello. Efectivamente. Quien habrá recortado algo, pero nada que no se pueda recuperar. A ver... Estamos... 7.31. Va. Sí. Sin mayor problema. Siguiente etapa. Decimonovena. Quedan un par de llamadas aparte de estas. Y vamos allí. ¡Jol! ¡No me apriete! ¡No me apriete! ¡Vamos para arriba! Vamos. De momento todo bastante bien. No habéis visto... No ha habido muchos problemas. No va a ser tan épico como en otros vídeos deportivos que hemos tenido por aquí. ¡Adiós! ¿Dónde vas tú? Bueno, venga, vale. Bueno, pues ese se la pegó. Encima me hago con el sprint especial. La vida es maravillosa. Ahí. Me la he pegado junto a Paco Cabello, creo yo. Que sigue ahí todavía tirado. Todos los míos se han caído. Perfecto. Andrei Chimil también intenta escaparse. Yo voy noveno. Y no tengo claro dónde está cada uno. Este debería de ser Mario Kiesa. Vamos a adelantarnos un poquito. Este creo que es Richard Virenque. Ramón García. No, Ramón García debe ser este. Vamos a apretar un poco hacia adelante. Ah, y este debe ser Mario Kiesa, en verdad. Y yo me quedo con este. ¡Hala! Meta volante. Y vamos. Cabeza de carrera. Así que aguantamos aquí con Face. Y en todo caso, pues, luchamos en el sprint al final. A ver. Último kilómetro. Venga, apretón. Y nada. Aquí ya no tienes nada que hacer. Y otra victoria para la saca. Y otros 12 segunditos más que le hemos sacado a Winface y a Mario Kiesa. Ramón García ahora aguantado. Y ahora el que se ha vuelto a quedar descolgado, Paco Cabello. Están ahí jugando entre uno y otro. Y ahora, ¿quién está a segundo? Mario Kiesa. Joder, qué follón. O sea, el podio. Está siendo un follón de la leche. Está Mario Kiesa y Paco Cabello empatado. Y yo aquí, pues, mientras ellos se dan de leche. Ganancia de pescadores. Penúltima etapa. Con Beliard y John. 147 kilómetros. Última oportunidad de montaña. Pero bueno, mucho la tendría yo que cagar ahora. Para que no me ganara el turno. ¿Este quién es? Ese debe ser Kiesa. Yo me quedo por aquí. Con lo que pueda ocurrir. Y ese puede ser un cabello. Uy, Kiesa se la ha pegado. Joder, y está apretando cabello la leche. Ah, no, pues no es cabello. Debe ser Santos González. Porque cabello creo que es el que tengo por detrás. Tenemos al Kelme Costa Blanca aquí liderando el asunto. Joder. Venga, 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 venga. Ahí. Yo ya me quedo contigo. Amigo. Bueno, si no te vas quedando atrás. Nada, aquí vamos perfectamente cortado. Y nada, perfecto, pues nada. Hemos ido dejando a todo el mundo atrás con la subida. Último kilómetro y otra etapa más para la buchaca. 22 segunditos más a Mario Kiesa, que ya apunta maneras de segundo. Y ya hemos perdido a Paco Cabello para la causa. Mario Kiesa segundo y José Value Luría. Como quien no quiere la cosa, pues ahí se ha colocado el tercero. Y nos vamos ya a la última etapa. Disney Land, Disney Land. 21ª etapa. Pues no sé si va a ser la última. Porque el prólogo no sé si lo ha cantado como etapa. Pero bueno, el caso es que son 40 kilometrazos de contrarreloj. Y ya sabéis lo mal que se me da. Así que vamos a ver que no la caguemos demasiado. Aunque tenemos una ventaja enormísima. Bueno, vámonos para arriba. Venga, 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 venga. Venga, 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 venga. Creo que lo estoy haciendo mejor. Tío, que... Que... Repecho. Creo que lo estoy haciendo bastante mejor que el anterior. Igual hasta algún tiempo aceptable. Último kilómetro. Último apretón. Bueno, solo hemos perdido 44 segundos. Está bastante bien. Ahora sí, ve, esta sí es la última. Disney Land, Campos Elisio. Y prácticamente esto está hecho. Tenemos aquí esa 11 minutos. Pues nada. Vamos a darnos el paseo triunfal por los Campos Elisio de París. Y allí que vamos. Aquí a lucirnos un poquito. Coño, que me la pego. Otra vez. Venga, no. Sí, al final vamos a llegar a echar unos zorros al podio. A ver. Un, qué lío. Ya me he despistado aquí. No sé cómo van las cosas. Pero bueno. Ramón García se va a poner a intentar ganar los Campos Elisio. Pues bueno, para ti el mérito. Vamos a ver. Creo que es Ramón García. Bueno, vamos. Quintos. Bueno, venga. Vamos. ¿Por qué no vamos a intentarlo? Venga, vamos a escaparnos de aquí. Y vamos a ir a por los que están partiendo el bacalao ahora. A ver si no me la pego otra vez. Venga, 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 venga. Perfecto. Ya queda menos para nuestra llegada triunfal a París. Vamos, segundo. Debe de quedar alguien delante. Aquí lo tenemos. Aquí me voy a colocar y esperar para pegar el hachazo en el sprint. Bueno, si no me caigo, claro. Vamos a ver si los pillo, si me da tiempo. Pero va a estar complicado. Encima. No, si aún perderé más posiciones. Ah, coño. Si es que tengo la marcha que no es. Venga. Dale. Bueno. Me parece que la gloria va a quedar para otro. A ver si recupero un poquito. La gloria de los campos, elicio. A ver. Venga. ¿Qué si me pongo ahora con el avituallamiento? No me va a dar. Ahí. Apretando un poquito a poco. Pero no. Esto ya no hay nada que hacer. Bueno. De todas maneras, nos hemos asegurado la victoria de final. Ramón García se ha llevado esta última etapa. Y aquí tenemos la clasificación final. Bueno, nada. Hemos quedado dos primeros. El podio se completa con varios quiesas que ha estado a 10.27. Y Paco Cabello que ha estado jugando todo el rato con el segundo o tercer puesto. A 12.50. Y aquí tenemos la clasificación final. 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 Y aquí tenemos la clasificación final.